Bueno, son sensaciones difíciles de expresar, ¿por qué? Porque lógicamente teníamos expectativas de poder llegar. Estuvimos cerca, pero bueno, lamentablemente no se dio. Hicimos todo lo posible, nos enfrentamos a un gran rival, a una selección que nos trabajó bien, el partido. Tuvimos nuestras oportunidades ya casi en el alargue, un partido muy trabado, muy estudiado, de muchas marcas en general, pero pocas situaciones de gol. No queríamos llegar, por supuesto, a la tanda de penales, pero bueno, así sucedió y bueno, después ya... No tengo nada que decirle a los muchachos. Entregaron todo, dejaron todo. O sea, la decepción lógica de haber quedado eliminado de un evento tan importante como el Mundial, ¿no? Bueno, o sea, los sentimientos en estos momentos son de frustración, por supuesto, y de dolor. Nos embarga todo esto, porque sabemos el apoyo de la gente, sabemos el sacrificio que hizo la gente de venir aquí. Y bueno, tan lejos, de todas partes del mundo, vinieron a apoyarnos. Y la gente que está en Perú, o sea, sé lo que moviliza a la selección. Entonces, en ese aspecto, todos los muchachos lo sabemos, todo mi equipo de trabajo, y bueno, es una gran decepción. Queríamos darle esa posibilidad, tanto sacrificio, tanto... un camino muy largo fue este. Pero bueno, o sea, tenemos que aceptar que esto es así, el fútbol, y sobre todo cuando uno llega a una tanda de penales. Así que bueno, lamentablemente no se nos dio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!